Tres y media de la tarde y ustedes saben que esta es mi sección favorita, el Yo Hago. Una sección donde nos metemos en el oficio de alguien, en la profesión, en el trabajo, que es lo que se sabe genera valor en el mundo y transforma nuestro planeta. Si ustedes creen que tienen una profesión o un oficio digno de ser contado, cuéntenmelo en yoago.radio.com.ar Ya casi no se usan los mails, ¿viste? Por eso tiré el arroba de entrada. Como si fuera una red social. Yoago.radio.com.ar Es la casilla de correo donde lo tienen que convencer básicamente a CACU de que su oficio es digno de la sección Yo Hago. Puede ser un oficio muy extraño, muy particular o uno muy común. Yo estoy pensando, por ejemplo, aproximadamente en traer ayer que fue el día del maestro, de la maestra, un maestro que trabaje en determinadas circunstancias. Un maestro de esos que enseñan en cárceles, un maestro de esos que enseñan en barrios carenciados. Un maestro de primer grado, de una escuela. Sí, sí. Ya eso ya tiene la complejidad. Si van a tratar de conquistar a CACU, tampoco sean largueros. No, claro. Es CUETO. No, es CUETO. Es CUETO con tundencia. Con tundencia para el mail. Bueno, ahí está planteada la invitación. Pero quien nos visita hoy en el Yo Hago es Marcelo. Marcelo García hace... ¿Eh? No, Marcelo... No. Bueno, está bien. Marcelo García es... ¡Ay, boludo! Exactamente. Me acompaña de toda la vida el versito de ese. Fabrica burletes, Marcelo. Y le deben haber preguntado qué Marcelo muchas veces, ¿no? ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿cómo va? Bien. Hoy en el Yo Hago, un hombre que hace burletes. Pero, ojo, no es que los coloca. Él hace los burletes y después va y los coloca en cada domicilio, ¿no es cierto? Así es, sí. Bienvenido, gracias por venir. Perdón por el chiste, boludo, de mi amiga. Gracias por invitarme. Marcelo, contame, estos burletes que trajiste acá con vos, ¿hace cuánto que los colocás? Y hace más de 20 años. Mirá, ¿has trabajado siempre solo o tenés un equipo de gente que coloca con vos? No, 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 sí. Trabajo con otra gente que me ayuda a hacer las instalaciones, sobre todo, sí. Pero vos sos responsable de la hechura de este coso, digamos. Claro, y de la instalación también, y del marketing, y de todo lo que puedas pensar. Es manejar el auto, el Instagram. ¿Cómo se llama? Si te preguntan qué haces, ¿qué decís? ¿Qué respondés? Burletero. Burletero. Sí. Perfecto, no te quería etiquetar así porque no sabía si existía la palabra. No es el que se burla de todo, sino el que pone burletes así. Bueno, vos sabés que estuvimos hablando bastante de burletes este invierno, porque nuestro especialista en energía nos viene diciendo, más importante todavía que una buena calefacción es que no te entre el chiflete en la ventana. A mí cuando me llegó la boleta de 135 mil pesos de gas, ahí Gandhi me dijo, pone burletes. Mirá vos. Pero espera, el burlete no es universal, el burlete no es universal, no. ¿En qué sentido? En el sentido de que vos vas, podés comprarnos en un lugar un burlete determinado, lo cortás y lo colocás. No, no funciona así. El tema es que hay millones de tipos de burletes y hay algunos que son específicos para algunas cosas y otros que son específicos para otras, digamos. Y este lo que tiene es una cualidad muy piola que podés hermetizar una puerta o una ventana sin que queden duras. O sea, lograr la hermetización sin que queden duras. Claro, cuando es de plástico, de plástico... O de goma. O de goma. O de goma plástica. Claro, se hace más difícil abrir la ventana. Vos pones un burlete y la puerta no te cierra aunque la golpes por un... ¿Estos de qué son, Marce? Estos son de goma soft con una funda de tela sintética. Ah, ok. Una innovación en el burlete. Es algo así, sí. ¿Pero es algo reciente o se hace hace mucho y yo no lo sabía? El diseño en sí es muy antiguo. Lo que es nuevo son las telas con las que se lo hacen y lo que va adentro, digamos, que cada vez, digamos, la tecnología avanza y se adapta mejor, digamos, ¿no? Lo que está adentro se llama goma soft y tiene más memoria en el tiempo, es decir, que no se queda achatado, ¿sí? Y la tela lo protege de la erosión. Así es. Y no se moja. Se puede mojar y no le pasa nada porque es todo sintético, ¿sí? Claro, es algo bien distinto a lo que uno reconoce en el burlete. Yo, por ejemplo, me compré en La Desesperación. En un momento, sí, míralo. En La Desesperación me compré uno de los que se colocan medio automáticamente, de los que uno pega. Claro. Y no funcionaron para nada. Se tienden a despegarse. Claro, fue un desastre. Viene una sola medida. En cambio, nosotros elegimos si fino, si grueso, si lo vamos a poner de una manera o de otra, en el mismo lado. Entonces, queda todo como redondito, así, súper hermético, ¿no? ¿Cuánto le puede reducir el gasto a una familia en calefacción poner burletes? Adecuadamente en todas las ventanas. Y si es toda la casa completa, dicen que un 40%, digamos, es un montón. O sea, se paga solo tu laburo, básicamente. Se paga solo, exactamente, sí. Baja, además, el ruido un 30%. Ah, mirá, claro. Estos burletes duran más de 20 años ahora que estamos haciéndolo con una tela nueva que es irropible. Parece un chivo, pero no lo es, ¿eh? Me voy a fundir. La sección yo hago no es de chivos, es de oficios que nos resultan curiosos. Yo, el ruido, pensé que lo reducía solamente el doble vidrio en la ventana. No, lo primero que se hace en acustizaciones, siempre el número uno por economización, es el burleteado, o sea, la hermetización de la ventana. Después se va sumando vidrio, que es lo que sigue, digamos. Lo primero es la hermetización, ¿sí? Bien, y esto, vos decías, ahorra hasta el 40% del gasto en calefacción. ¿Sube el laburo cuando suben las tarifas? O sea, tuviste como un burlete. Sube 20 veces el laburo, claro. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, ahora estás en re temporada alta. Ahora sí en temporada alta, así es. Mirá vos, ¿cuánto estás tardando en dar un turno? Si alguien te dice, che, vení a colocarme un burlete. Y hasta mes y medio, ponele. Me está pasando con este chista que viene, viste, demorado. Ponele, yo tengo dos, bueno, tengo una ventana en un cuarto, pero en otras tengo ventanales, ¿no? De los típicos ventanales, eso. ¿Hay algún lugar determinado que vos tenés que revisar para poner el burlete de una ventana? ¿O puede cambiar dependiendo la ventana o dependiendo de dónde te ingrese? Se pone completamente en toda la ventana. Todo el perímetro y entre las dos hojas. Y en el medio de las dos hojas, viste, cuando... Obviamente, el medio es el más importante de todos, sí. Claro. Esto, además de impedir el paso del ruido o del frío, ¿puede servir para olores de repente? Exactamente. Hay gente que llama por olores, gente que llama solo por ruido, otro solo por frío, otro solo por calor. Mirá, y cada uno de ellos vos le decís, es lo que necesitas. Este burlete es la que va. Exactamente. ¿Y olores? ¿Por qué tenés un, no sé, un restaurante cerca? No, un vecino que fuma, por ejemplo, que te vuelve loco porque entra el olor del pucho y vos no fumás o te hace... Sí. Te produce... O que tiene plantas muy aromáticas. Claro, uno que cultiva en la casa también. Porque hace bifes. Claro. Muchos bifes también. ¿Cómo se hace desde lo estético para que quede lindo? No se nota cuando lo ponen, se nota, pero bueno, buscan que el color coincida un poco con la puerta, El burlete queda como un pliegue más, como si fuera una moldura en el marco que no se ve. Porque queda como un pliegue. O sea, una parte más de la madera que sube y baja su ponte. No se ve directamente porque queda confundido con los pliegues de la madera. Marce, ¿pusiste burletes en algún lugar particular? ¿En algún lugar importante? Muchos. A ver. Bueno, en el despacho de Macri... ¿Me estás jodiendo en la Casa Rosada? En la Casa Rosada, sí. ¡Guau! Porque él nos llamó porque le entraba el olor de la combustión del helicóptero. ¿El helicóptero presidencial? Exactamente. O sea, en el despacho presidencial. Exactamente, sí. O sea, que debe estar el burlete ahí. Sí, está el burlete ahí y seguirá estando. Claro. Es un burlete presidencial. Che, pero es muy delicado colocar un burlete en el despacho presidencial. Sí, ahí tuvimos la mediación de una arquitecta que se dedica a proteger... Restauración. Sí, mobiliario histórico. Sí, y si no está la firma de ella, esos trabajos no se pueden hacer. Ah, porque son edificios que son patrimonio histórico. Claro. Mirá, y... Entonces no se puede tocar nada, ahí no se puede pintar nada si ella no firma y no estudia el caso para que no cambie, no sé. A ver, Marce, si le metes un micrófono en el burlete... Claro, yo pensaba más bien en eso. Claro, yo pensaba en eso, ¿no? Pero, ¿eso te revisaron? ¿Eso te revisaron? ¿Te revisaron como te cachearon o cachearon los burletes? No me revisaron porque confían en mí. Yo creo, Marce, que te revisaron y no te diste cuenta. Sí, exactamente. Intuyo eso, ¿eh? No, 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 no me revisaron, la verdad. Esa es la verdad, o sea, no me revisaron. ¿Dónde más, Marce, además del despacho presidencial, me diste burlete? En el despacho de Cristina Kirchner también. Pero, ¿es el mismo? En la puerta. ¿Es el mismo el despacho presidencial? No, no, en mayo, ¿no? No, en el Instituto Patria. Ah, en el Instituto Patria, ok. Ahí se puso para bajar el sonido que pasa de un lado a otro. Ché, ¿ves perfecto para un espía? Sí. Un burletero, ¿no? Ojo, el burletero. Porque está por fuera de la grieta. Claro, va, le pone a Macri, le pone a Cristina. Da para hacer una serie. Sí, claro, el burletero. Es espectacular. Mauro. Pregunta, ¿cuál fue el lugar más jodido para colocar un burlete? ¿El burlete más jodido para colocar en tu carrera como burletero? En el edificio Tandanor, ahí hicimos... ¿El astillero? Sí, exactamente. Ahí había un edificio muy antiguo, abandonado por décadas, que lo restauraron y las ventanas eran de hierro, muy pesadas, con bisagras hechas pelotas, así. Entonces, cuando cerraban, cerraban en cualquier posición y, bueno, ahí poner burlete fue mucho laburo, además hubo que defender el trabajo con una muestra ante ingenieros, arquitectos... Claro, los chavones hacen barcos, ¿no? Claro. Como que están muy acostumbrados al control de calidad, si no se les zoom... Exactamente. Y además eran 500 ventanas, o sea... Claro, un montonazo. Un montonazo. Un mes. ¿En un astillero hacen barcos, hacen submarinos también? Me imagino que ahí debe haber todo un sistema especial, ¿no? Para la presión en las ventanas y demás. ¿Vos te dedicás a burlete civil, burlete hogareño? Sí, igual tuve una experiencia de ese tipo en un laboratorio donde hacían pastillas, medicamentos, que ellos tienen una norma que en cada box donde se está haciendo la pastilla tiene que estar herméticamente cerrado con un reloj gigante que al cerrar la puerta marca la cantidad de presión que tiene y esa aguja no puede caer si no no aprueban... Este... El medicamento. Claro, no aprueban el... ¡Guau! Claro. Entonces ahí tuvimos que poner los burletes y someternos a la prueba del reloj ese famoso... A ver, o sea, rezar que la aguja se quede donde tenía que quedar porque si perdía un poco de viento... Sí. Y pasaste la prueba. ¿Pasaste la prueba? Sí, sí. Hicimos todo. ¡Qué grande! Es espectacular. Sí. Todas las aventuras que puede tener un burletero sin que uno se dé cuenta, ¿no? Un despacho presidencial, una expresidenta... Hay un tipo de burlete que deja salir pero no permite entrar. ¿Me explico? Creo que sé de qué hablas, Willy. Sí, sí, porque es un tema que me acompaña desde hace tiempo. ¿Qué? Que te colocan un determinado burlete, por ejemplo, con una... con murciélagos, ¿no? Yo convivo con murciélagos. Es una vieja historia. Muchas gracias. Sí, una plaga. Entonces me ponen un burlete que permite salir al murciélago para que se vaya a comer y a vivir, pero allá después no puede entrar. Según mi experiencia, no. No. No existe. Te cagaron, Willy. Te cagaron. Te cagaron, sí. Te dieron eso. Hay otra solución después de la digo. No, es con burletes. ¿Cómo es? Es que no hay con burletes. ¿Y cómo es? Claro, nada, me la dice después. No, no. Hablamos fuera de ahí. Quiero clarísimo. Es Marcelo, Marcelo García, fabricante de burletes, colocador también de estos mismos implementos. Son unos muy particulares que hace él mismo y que colocó desde en la Casa Rosada hasta en los astilleros Tandanor. ¿Algún otro consejo para quien en su casa esté pensando en poner burletes? ¿Lo pueden hacer ellos mismos? De repente se pueden... Si lo ponés mal al burlete, no queda hermético. O sea, si este burlete lo ponés mal, no queda hermético. En el mismo lado de la ventana o puerta, si no lo ponés del lado que tiene que ser, es decir, el derecho o el izquierdo, ¿sirve o no sirve? Con eso ya te digo todo. Bueno, ya saben, llamen a un burletero, que para eso vino a explicarnos su trabajo aquí, Marcelo. Gracias por venir, Marce. Gracias a ustedes. Seguimos así.